Ante el cómulo de accidentes que se han registrado sobre el maltrecho boulevard Juan Álvarez en la ciudad de Atoyac, ciudadanos como Melchor Ubrito García solicitó a las autoridades locales que se pongan a hacer su trabajo y lleven a cabo la rehabilitación de esa importante vía de comunicación. En entrevista con CNC y Noticias, el empresario agregó que tuvo que llegar una empresa contratada por el gobierno federal para hacer las labores que le corresponden también al municipio. Ya que los topes, independientemente, que tienen una función de reducir la velocidad, causan graves daños a la salud, como puede ser desprendimiento de retinas, los vehículos de los servicios de emergencia como son ambulancias y policía tardarían más en llegar al lugar del percance. En el caso de que venga un herido con fractura y pase un tope, puede ser mayormente lastimado. Con consecuencias. Con mayores consecuencias de salud, de indiscutiblemente. Entonces me pidió hablar con el dueño de la constructora, hablé con él mismo y lo tengo incluso por mensaje que ya te mostré, donde él accede a bajar el nivel de los topes para que sean más amables, no tanto por salud como por el bien de los vehículos. Entonces está accediendo y ya reparó uno y me dice que de hoy a mañana quedamos otros más y los va a pintar incluso como parte de lo que le pedí. Ajá. Eso también es para que se eviten accidentes porque también incluso hay este motociclista que van a exceso de velocidad, ¿no? Definitivamente. Mira, como lo puse en mi cuenta, ¿no? Yo había hablado con la presidenta hace un año, me dijo que ella iba a ver eso con SST. Desafortunadamente, pues lleva un año y no dice nada, ¿no? La razón que ella expone que todo el mundo maneja alta velocidad, creo que ella como autoridad debe decirle a Tránsito que ponga orden. Tiene un costo político, tal vez por eso no lo ha hecho. La otra, si ella me alega que es un tramo federal, fácil, quiero un oficio a la Guardia Nacional de División Caminos y que ponga orden en ese tramo. Ajá. Y tenemos que, tiene que prevalecer el Estado de Derecho. Ajá. No podemos seguir así con una anarquía que porque los vecinos o porque a alguien se le decide poner topes, lo hagan. Como es muy común en las carreteras nacionales, donde molen puestos, te obligan a parar y de noche son unas trampas para saltos. Ajá. Muy bien. ¿Esto cuándo inició su, así que esta remodelación? Ajá. Esta obra la está haciendo desde ayer, o antier, SCT1, a través de una constructora que va a ser el Chilpancingo. Ajá. Y yo los fui a ver ayer para efectos de que esos topes fueran corregidos. Independientemente de que tanto motociclistas como autos, sí estoy consciente que exceden la velocidad, pero es falta educación vial a nosotros. Exactamente, sí. No es la manera. Ahora, cuando tú frenas en un topes, tienes el muy alto riesgo de que alguien te alcance. Brito García agradeció, por otra parte, las acciones que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hacen a favor de los habitantes del municipio de Atoyac de Álvarez, principalmente para no tener el acceso a la cabecera municipal como si fuera un camino de terracería totalmente destrozado. Informó para CN6 Noticias, Daniel Pérez. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.